La actualización del modelo económico requiere de un cuerpo legal que lo respalde y regule su funcionamiento a fin de evitar la corrupción. La introducción de nuevas leyes y la flexibilización de trámites y procesos vinculados a la propiedad de la vivienda, el ejercicio del trabajo por cuenta propia y las nuevas formas de propiedad cooperativa reclaman una mayor preparación de los trabajadores de este sector. Ello va a requerir, por tanto, de los juristas que participan, pero no solo de los juristas, sino de los funcionarios, de los cuadros, un conocimiento de lo que se está modificando, de lo que se está cambiando. Y los juristas juegan un papel clave en el asesoramiento, en la orientación, en el convencimiento y también en la información hacia los destinatarios de esas normas. Es por ello que uno de los retos fundamentales que tienen hoy los juristas de cualquier posición que se encuentren es la preparación, la autopreparación y sobre todo una capacitación destinada a conocer, a dominar, pero sobre todo para poder aplicar correctamente las normativas que están implementándose. Este análisis trascendió durante el balance del trabajo realizado por el sistema de justicia en el 2013 en Las Tunas. Durante la jornada también se enfatizaron los retos que tienen los trabajadores del sistema jurídico para el presente año. La titular del ramo resaltó además la importancia de humanizar la atención a la población y de utilizar las estructuras creadas en el país para solucionar los problemas que acarrean la implementación de nuevas legislaciones. Desde Las Tunas, Joe Hernández González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.